O nosotros. Visiten a Bereford y tientenlo con una alianza. Entre nosotros y su majestad británica. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos nadie. Simplemente mientan. Somos nadie. Y usted lo sabe bien, Agrelo. Ofrezcanle al gringo un buen negocio. Inglaterra no nos necesita. Son comerciantes. ¿Y si se niega a recibirnos? El gringo está confinado más solo que un perro. Cualquier visita es mejor que ninguna. En cuanto a usted, Agrelo, debo decirle que tengo fe. Creo en Dios. Usted no. Y porque creo en Dios, puedo pactar con el diablo. Usted no. Vaya, Castelli. Vaya y hable por nosotros. Vaya y hable por nosotros. Bueno, a usted. Venimos aquí para hablar. El placer es todo mío, señor. No necesito decirle que estás en casa. Por favor. El general Beresford se pregunta si es nuestro invitado o nuestro anfitrión. Dígale a Agrelo que Buenos Aires se complace en castrar y colgar de sus árboles a todos los soldados rudos, por más hijos de puta que sean, incluidos los ingleses. Doctor Belgrano dice que es placer que el general Beresford, un perro en Buenos Aires, mantiene su humo. Caballeros, el reino de Gran Bretaña enseñó a los soldados rudos a orar, mantener la pólvora seca y esperar al final del camino la horca, el olvido o la gloria. ¿Whisky, gentlemen? El whisky es un linimento irlandés para mulos. Estamos aquí para hacerles saber que nosotros, que derrotamos a los ingleses, pactaríamos con el mismísimo diablo sin que esto involucre al señor general. Para sacarnos a España de encima, le ofrecemos excelentes mercados y excelentes negocios. Si Inglaterra se interpone entre España y nosotros. Gracias. 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 ¿Qué es lo que recita? Dice que quienes nos creemos que somos y en nombre de quién y de qué principios invadimos el retiro forzoso de un soldado rudo ofreciéndole tratos que avergonzarían a un salteador de caminos. Cuide su corazón, Belgrano. ¿Por qué no te vas a la reputísima madre que te parió, gringo del carajo? Sí. ¿Por qué? Por qué no te vas a ir a la reputación. En el que vas a ir a la reputación, habrá… Sí. Dice que lo dices. Cómo te vas a la reputación. Amén. 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 Amén.